Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Disculpa la molestia No, no ninguna molestia En primer lugar quería agradecerte la mano que me diste ayer No, no tiene nada que agradecer Y en segundo lugar quería saber cuándo puedo ir a devolverte la ropa que me prestaste Eh... no sé, cuando quieras Yo... tengo que ir a la escuela, pero a eso de las cuatro y media puedo estar por allá ¿A las cuatro y media? Va, me parece perfecto Hasta luego Chao, hasta luego Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto Bienvenida Saluda, mi amor Hola Espero que te sientas a gusto en nuestra escuela Sí, está muy a gusto, está encantada Porque bueno, yo le hablé de las actividades que tiene el colegio Esta chocha con el taller de teatro, el campamento En el otro colegio también me da el campamento, así que para mí no es ninguna novedad, te aviso nada más Sí, pero es distinto con el otro colegio y van cerquita, acá van lejos, ¿no? Van entre ríos, al norte Al norte, upa Bueno, mi vida, escúchame, vos me pediste cambiar de colegio, ¿no es cierto? Entonces, por favor... No, yo no te pedí nada Mirá, vos estás entrando el segundo año y vas a pasar seguramente por un periodo de adaptación Yo creo que sería bueno que tengas una charla con nuestra coordinadora ¿Que tenemos que volver mañana? ¿Nosotros? No, no, si quieren esperar, ella ya está por llegar Ah, sí Si quieren, pueden recorrer la escuela Buenísimo, bárbaro Bueno, ¿vamos? Vamos Acaciones, muchachos Vamos Vicente y yo nos encargamos de todo No, este es tu ¿Está seguro? Mirá que faltan como dos horas para que termine el turno No, no, está en las paritarias, no, no ¿Pero qué paritarias, hermano? La está dejando salir un rato antes, nada más Pero por una mina, muchacho, la está dejando ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡La rusa, eh, ahora! Bueno, loco, está bien Si hay que ir, hay que ir Loco, vámonos ¿Cuál es? ¡Vamos! 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 Quiero que dame un cachito, ¿puedo? No te podés quedar un cachito, vamos Te quiero decirle una cosa amónima ¡No se lo decís mañana, vamos! Intinto, no vas a descontar a dos horas ¿Cómo te voy a descontar, viejo? Te quiero, chao ¡Papa, compañero! ¡Chao, chao, compañero! Sí ¿Puedes decir que te pincó? Viene a las cuatro y media ¿La asesora? Sí, no, la Gendarmería Claro, la asesora ¿Qué te dijo este ciego huevón, eh? Sí, ¿viste? ¿Vos? Bueno, te tenés que ir vos también, ¿viste? Sí, yo también ¿Y la familia? ¿Qué familia? Leonor está en... En Glew Y Romina y Mamita se fueron al cine Está todo bien, nada puede fallar ¿El señor Epipastor? ¿Moni está trabajando? ¿Qué sé yo? Está trabajando, no jodas Uy, ya empezaste con ese aliento entrecortado Que ponés cuando te calentás Es insoportable Sí, ya sé Pará ¿Qué? Pará, me olvidé ¿Cómo me veo? Decime Decime qué me pongo, dale Ahí está ¿Estoy bien así? Corpiño, ponete ¿Vos viste? Con la cara que me miró Notaya Pero no le des pelota, ¿moni? ¿Cómo que no? Mirá que hay que ser guacha, ¿eh? Ni almorzar vamos a poder ahora Ay, no Ay, me quiero morir Bueno, yo me voy Ay, no, no, no Yo me voy, yo me voy Por favor, Ligui, quédate conmigo Los hijos son Rosita Hola, mi vida Pero, ¿cómo? ¿Pero qué te pasa? Te volviste completamente loco, Sergio ¿Qué mi vida ni mi vida? ¿Vos desaparecés de mi vida de un día para el otro Y ahora parecés como si nada y merecés mi vida? Pero bueno, te quería explicar Es que yo no quiero que me expliques nada, Sergio Déjame en paz Ya bastante sufrí por tu culpa No me jodás más No, esto, ¿qué pasa? Basta, déjame en paz Por favor, te lo pido Pero es cortito eso Hay una explicación, Moni Vení, vení Pero, pero ¿Y qué te pasó, nena? ¿Qué pasó? Problemas, Elsa ¿Qué le voy a contar? Bueno, pero problemas ¿Pero qué tipo de problemas? Problemas que no tienen solución Cosas, cosas Sí, claro ¿Y Sofi? No, mira, mi amor Sofi acaba de salir Y no me pregunto Esa qué hora viene Porque de verdad Que no tengo la menor idea Ay, no No me diga que nos vinimos al cuete Ya Pero querida, no me llamaste Me hubiera llamado por teléfono ¿Entendés cómo podía saber? Yo no le podía decir nada Bueno, discúlpeme Porque yo me tengo que ir a buscar A la nena al jardín Ya está ahora Así que me lamento Sí Bueno, pero ahora que Sofi vive acá Nos vamos a ver más ahí Sí, segura Chao, Belsita Chao, nena Chao, Kitty Si no le molesta Yo me quedo un cachito más No, 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 no Lista, el contrato es inquieta Está muy inquieta Ay, no sé Hace rato que está así Tiene el vio con el esposo ¿Qué sé yo? ¿Cómo con el esposo? Si el esposo es un santo Pero eso mismo es lo que le digo yo Mira, mamá quisiera tener yo Un marido como el tuyo Bueno, no como el de ella Bueno, otro, claro Sí, o alguien Qué sé yo, no es cierto Pero bueno Cada casa es un mundo Sí, hay un mundo Sí, está bien Pero sabés a mí Qué me preocupa, mi amor Que hay una chiquita De cuatro años en el medio Pero claro Y eso de Miguelito Se desloma Para que la gorda tenga todo Pero bueno Qué sé yo No sé Dios da pan A quien, no sé Dientes No tiene dientes No tiene dientes Y algunos así como que Escupen Al cielo No me sale nada Bueno ¿Quiere que le hagas uñas, Elsa? Bueno Sí, sí, claro ¿Y qué trajiste? Bueno, traje todo Traje un rosita Este, nacarado Claro, muy lindo ¿Lindo? Sí, que creo que le va a quedar muy bien Digo, ¿no? El que está chocho con Sofía acá Es su marido ¿No es cierto? Imagínate, es su única hija Es su princesita Claro Sí, adelante Sofía Te presento a Anita Hola Sofía es la coordinadora de tu curso Bueno, las dejo para que se conozcan Gracias, Dina Hola, Anita Hola ¿Quién es? Siéntate si querés ¿Todo bien? No, todo mal Solero de mi vida Sí, señor Sí, señor Yo lo espero cada día Sí, señor No, todo mal No, todo mal No, todo mal No, todo mal No, todo mal